Para nosotros es una alegría tener esta oportunidad de contar un poco algunas de las características de la oferta de la ciudad de Córdoba que no sólo se apoya en la idea histórica del patrimonio material que tenemos con el Montserrat, con nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional de Córdoba, sino que también estamos trabajando los diálogos y las oportunidades existentes entre la gastronomía y el turismo, entre los espectáculos y la recreación, a través de un conjunto de mesas de articulación que nos permite ofrecerle a los turistas durante Semana Santa una amplia variedad de propuestas gastronómicas en el Mercado Norte, con una serie de espectáculos, una gran oferta de shows en los venues grandes y también los elencos estables del municipio, el elenco de cámara, la banda sinfónica, el coro, que van a estar presentes en un conjunto de templos, haciendo gala de la diversidad que caracteriza la ciudad de Córdoba, no sólo en materia de género, sino también religiosa. En eso ha trabajado mucho mi colega Pablo Bianco, a quien le pido que nos cuente más detalles. Como detalles quiero contar que la parte de entretenimiento Pancho ya la aprobó toda, haciendo un control de calidad estos días, sobre todo la zona de Güemes, para empezar que en Cuatro Manzanas hay más de 200 propuestas de gastronomía y entretenimiento. Todo sea por la promoción de la ciudad. Todo sea por ello. Pero en ese sentido, lo que les queremos contar es que más allá de lo que decía Pancho, que el centro de la ciudad de Córdoba tiene seis manzanas, 500 años de historia, con todo el legado jesuítico y todos los circuitos interreligiosos, que van a estar habilitados, y los campanarios. Tenemos también una propuesta que tiene que ver con los espacios al aire libre, que tiene que ver con nuestro río, principalmente, que se ha recuperado por completo, y que la ciudad lo ha tomado como propio, tanto para una actividad de esparcimiento, como de prácticas deportivas, con profesores que proponen actividades permanentemente para las distintas edades, y va a haber shows en vivo también para pasar la tarde y disfrutar de la compañía. También va a estar abierto el Parque Sarmiento, que está realmente precioso, donde hoy hay un centro de entrenamiento gratuito, donde ya se han registrado más de 7.000 personas, que semanalmente se hace el seguimiento de sus planes de trabajo y de su peso, va a estar habilitado, con donde un médico, un médico deportólogo, hay una persona que le hace todos los planes, y alguien que lo pueda asistir en temas de seguridad, si tuviera algún tipo de inconvenientes. Y también va a estar el Jardín Botánico, que está precioso también, que es un orgullo de los cordobeses, que forma parte de nuestro polo ambiental, donde está la Universidad Libre del Medio Ambiente también. Ponemos un acento en el entretenimiento y otro en la gastronomía, en ese sentido, además de la tarjeta de beneficios que recién planteó Pablo, hay una serie muy grande de descuentos que tienen que ver con pasajes por tierra, viajes por aire, a partir de una serie de compañías. Todos estos beneficios están incluidos en nuestra página web, que es turismo.cordoba.gov.ar. Es muy importante que la visiten, no solo para enterarse de estos descuentos, y para planificar un viaje en el que puedan sacar lo mejor de la ciudad en función de los intereses y características del grupo que viaja, sino también para linkearlo con nuestra plataforma de audios y podcast, que a través de Spotify le va a permitir, como si fuera un libro de Elige tu propia aventura, construir una serie de recursos para, a partir de códigos QR y geolocalización, preparar tu viaje y tener tu guía sentada en el auto, adentro de tu equipo de música.